A continuación vamos a hablar de inecuaciones polinomiales, es decir, vamos a ver inecuaciones en las que se involucran expresiones de grado 2 o mayor que 2, puede ser de grado 2, de grado 3, de grado 4 y vamos a ver como las vamos a realizar, por ejemplo una inecuación que es cuadrática vamos a ver una inecuación simple, x a la 2 menos 4 mayor o igual que 0 tenemos una inecuación donde es mayor o igual que 0 lo primero que tenemos que tener cuidado es que en las inecuaciones polinomiales, es decir, cuando tengamos un grado mayor o igual que 2 siempre los términos tienen que estar de este lado del símbolo y el 0 de este lado es decir, siempre vamos a analizarlo con respecto a 0, porque lo vamos a analizar si es mayor que 0 o si es menor que 0 en este caso mayor o igual que 0 y para resolver la inecuación polinomial lo que vamos a hacer es factorizar la expresión que tenemos aquí por ejemplo tenemos x a la 2 menos 4 que se puede factorizar por diferencia de cuadrados como x menos 2 y x más 2 mayor o igual que 0 y una vez que está factorizado vamos a analizar cada factor, es decir, vamos a analizar qué signo tiene este factor y qué signo tiene este factor en cada uno de los intervalos para analizar los signos que tienen los factores lo que vamos a hacer es analizar los valores donde los factores dan 0 por ejemplo, este factor que está aquí sabemos que da 0 cuando la x es igual a 2 y este factor que está aquí sabemos que da 0 cuando la x es igual a menos 2 los factores lineales cambian de signo donde da 0, por ejemplo vamos a decir un ejemplo ven que este factor que está aquí da 0 cuando x vale 2 es decir, cuando sustituimos la x por 2 nos daría 2 menos 2 que es 0 pero qué pasaría si lo cambiamos por un valor que sea menor que 2 por ejemplo, qué pasa si a la x le asignamos el valor de 1 ven que 1 menos 2 da menos 1 nos daría con signo negativo y qué pasaría si a la x le asignamos un número más grande que 2 por ejemplo, el 3, 3 menos 2 da 1 que es positivo es decir, vean que en x igual 2 que es el valor donde da 0 es el valor además donde cambia el signo es decir, antes de 2 el factor lineal va a tomar un signo y después de 2 va a tomar otro signo y lo vamos a analizar de la siguiente forma entonces vamos a hacer algo que se llama un cuadro de signos vean que además estos dos factores están multiplicando al multiplicar esto por esto, el signo total de la expresión va a depender de los signos que tengan cada factor por ejemplo, si los dos factores son negativos menos por menos da más si los dos son positivos, más por más da más y si uno es negativo y otro es positivo menos por más daría menos entonces vamos a analizar en ese caso un cuadro de signos de forma más general en los intervalos donde los factores van a tener sus diferentes signos entonces vean que vamos a trabajar el cuadro de signos vamos a hacer un cuadro de signos de la siguiente forma el cuadro de signos lo vamos a realizar de esta forma veamos voy a poner por aquí los factores los factores que tenemos los factores que tenemos hasta el momento son x menos 2 y x más 2 y aquí voy a poner líneas una línea la primera línea que tengo ahí la primera línea que tenemos ahí es para asignar al menos infinito y después voy a asignar los valores donde da cero que habíamos obtenido que eran 2 y menos 2 pero ordenados sería primero el menos 2 y después el 2 entonces aquí voy a poner el menos 2 aquí voy a poner el 2 y en el último línea voy a poner el más infinito entonces ahí vamos a poner los valores que son menos 2 2 y más infinito y voy a indicar voy a indicar en cada uno de los factores donde da cero por ejemplo este factor x menos 2 sabemos que da cero cuando x vale 2 entonces voy a ir y voy a marcar ahí cuando x vale 2 lo voy a marcar con un puntito ese puntito lo puedo marcar cerrado o abierto y eso depende de esto que tenemos aquí como dice mayor o igual recordemos que el igual indica que se incluye el número es decir que va a ir cerrado y el x más 2 que sabemos que da cero cuando x vale menos 2 entonces lo voy a marcar aquí menos 2 igual lo marco cerrado porque el caso de que tenemos aquí lo igual en el caso de que no tuvieramos igual lo marcamos abiertos y lo voy a hacer de la siguiente forma entonces sabemos que como este factor da cero en 2 antes de 2 va a llevar signo negativo y después de 2 va a llevar signo positivo este es el orden usual de los signos pero en algunos casos cambia es decir en algunos casos donde va primero más y después menos este otro factor da cero en menos 2 quiere decir que antes de menos 2 va a llevar signo negativo y después de menos 2 va a llevar signo positivo y luego lo que hacemos simplemente es multiplicar los signos menos por menos da más menos por más da menos y más por más da más ¿qué quiere decir eso? que en este intervalo de aquí y en este intervalo de aquí la expresión que tenemos es mayor es positiva ¿verdad? y en este otro intervalo de aquí es negativa como a nosotros nos interesa los valores donde es mayor o igual a cero vean que mayor o igual a cero sería que sea positiva o cero significa que vamos a tomar tanto este intervalo como este intervalo pero si nos fijamos esos intervalos son de menos infinito a menos 2 es la forma en que vamos a poner la solución de menos infinito recordemos que los infinitos van siempre abiertos y el menos 2 va a ir cerrado habíamos dicho que iban cerrados por el igual que teníamos aquí ponemos una unión en el medio para designar el otro intervalo en el que es positivo de 2 a más infinito y iría cerrado en 2 y hasta más infinito de nuevo va cerrado porque es mayor o igual es igual es el que me define que vaya cerrado o abierto y esta es la solución de esa ecuación que tendríamos por ahí y así es como se hace un cuadro de análisis de signos en el siguiente ejemplo vamos a ver en el siguiente ejemplo también es una ecuación cuadrática pero lo que quiero ver es algunos factores que son especiales menos 3x a la 2 más 5x menos 2 menor que 0 vamos a ver ahí tenemos el que es menor que 0 para empezar vamos a factorizar la expresión vamos a hacerlo por el método de inspección menos 3x a la 2 y menos 2 vamos a hacer inspección esto se puede multiplicar como 3x y menos x y menos 2 vamos a hacerlo como menos 2 por 1 vamos a revisar recuerden que se multiplicaba este por este da 3x este por este da 2x y eso da como resultado 5x que nos tiene que dar el de aquí entonces está bien quiere decir que los dos factores de este son 3x menos 2 y menos x más 1 menor que 0 recuerden que para analizar lo que vamos a hacer es determinar donde dan 0 este queda 0 cuando x vale 2 tercios y este queda 0 cuando x vale 1 son los dos valores y con eso hacemos el cuadro de signos vamos a hacer el cuadro de signos por acá el cuadro de signos ahora lo vamos a hacer de nuevo vamos a poner como que hay el cuadro de signos ese sería vamos a ver ese sería nuestro cuadro de signos vamos a borrar por aquí vamos a poner aquí los factores que tenemos 3x menos 2 y menos x más 1 y vamos a poner aquí recuerden menos infinito y más infinito aquí y aquí los valores donde dan 0 son en 1 y 2 tercios entonces el 2 tercios es 0,6 entonces sería primero el 2 tercios y luego el 1 recordemos que este factor da 0 en 2 tercios entonces ahí lo marcamos este factor da 0 en 2 tercios entonces ahí lo marcamos en este caso lo vamos a marcar abierto porque solo es menor no tiene menor o igual y este da 0 en 1 lo marcamos aquí y vamos a ver bien recordemos que al ser 0 en 2 tercios antes de ahí da negativo y después da positivo pero el otro factor es diferente ese factor que tiene diferente que la x tiene un menos entonces su signo se invierte es decir veamos que pasaría si coloco un número que sea menor que 1 por ejemplo el 0 ven que me daría menos 0 que es 0 más 1 daría positivo más bien es decir cuando la x tiene un signo menos el orden de los signos usual se cambia es decir el factor que normalmente lleva primero menos y después más más bien ahora va a llegar primero más y después menos recuerden que cambia ahí donde da 0 ahí donde cambia multiplicamos menos por más da menos más por más da más y más por menos da menos ahora como nos están preguntando los que es menores que 0 nos referimos a los que dan signo negativo ¿verdad? y los que me dan signo negativo es aquí y aquí quiere decir que la solución para esta inequación va a estar dada por menos infinito a 2 tercios que es el primer intervalo donde me da 0 va abierto ahora porque recordemos que no tiene el igual va abierto unión de 1 más infinito y esa sería la solución de esta inequación que tenemos por aquí aquí vamos a ver el ejercicio C el siguiente ejercicio es 2x a la 2 mayor o igual no perdón sí menor o igual muy bien que 3x más 1 lo primero que habíamos dicho es que todos los términos tienen que estar del lado izquierdo y al otro lado tiene que haber un 0 entonces vamos a pasar el 3x para acá se convierte en menos 3x y el más 1 se convierte en menos 1 y eso nos da menor o igual que 0 ok en este caso este esta esta expresión cuadrática que hay no se puede factorizar por inspección entonces vamos a utilizar la fórmula general para factorizarlo vamos a sacar el discriminante que recordemos que el discriminante la fórmula era b a la 2 menos 4 por a por c que es en este caso menos 3 a la 2 menos 4 por 2 por menos 1 eso da 9 más 8 que son 17 ok una expresión en este caso me dio 17 quiere decir que esto para poder factorizarlo vamos a tener que utilizar la fórmula general con la fórmula general recuerden que tenemos dos valores un x1 que era menos b más la raíz de discriminante entre 2 por a y un x2 que era menos b menos la raíz de discriminante entre 2 por a para factorizar un término para factorizar términos con la fórmula general vamos a utilizar lo siguiente vamos a poner 2 por x menos x1 y x menos x2 ¿por qué 2? porque el 2 es el primer término que tenemos aquí es decir este 2 que estaba aquí lo vamos a poner aquí el primer término y luego aquí ponemos x menos x1 y x menos x2 el x1 y el x2 son los que se obtienen a partir de la fórmula general vamos a obtenerlos es menos b como el b es menos 3 el menos b sería 3 entonces sería 3 más raíz de 17 sobre 2 por a pero como el a es 2 sobre 4 y el otro el x2 nos va a dar 3 menos raíz de 17 sobre 2 por a que el a es 2 entonces sería sobre 4 estos son los el x1 y el x2 que tenemos sin embargo para hacer el cuadro no vamos a escribirlos así sino que le vamos a poner x menos x1 y x menos x2 este factor que queda aquí el 2 al ser un número positivo no hace falta que lo escribamos en el cuadro lo vamos a escribir pero vamos a ver que pasaría en este caso esta expresión tiene 3 factores es el 2 el x menos x1 y el x menos x2 y ya sabemos que x1 y x2 son estos valores que tenemos aquí ¿cómo hacemos el cuadro? entonces vamos a poner vamos a poner los factores igual que antes vamos a hacer el cuadro que haría esto, esto y esto veamos el cuadro en el cuadro vamos a poner tanto el 2 vamos a poner los factores el 2 lo ponemos el x menos x1 y el x menos x2 estos simplemente van a ir el x1 y el x2 pero vean que vamos a ver quién es más grande el x1 para nosotros es con signo de más y el x2 es con signo de menos entonces el x2 va de segundo el x2 y el x2 perdón el x2 iría de primero porque el x2 es negativo más negativo tiene signo negativo entonces estaría de primero aquí ponemos menos infinito y aquí ponemos más infinito el número 2 lo pusimos en el cuadro pero no hacía falta ¿por qué? porque el número 2 es un número que es una constante y su signo es invariante es decir no cambia entonces en el cuadro simplemente vamos a poner más, más y más así lo hacemos ahora x menos x1 ya sabemos que da 0 en x1 va cerrado porque aquí tenemos el igual y x menos x2 da 0 en x2 lo marcamos aquí y ponemos menos, menos y más menos, más y más recordemos que eso solo cambia si la x tuviese un menos al frente y al multiplicar los signos tenemos más por menos da menos por menos da más más por menos da menos por más da menos y más por más por más da más nos piden en este caso los valores que son menores o iguales a 0 es decir los que son negativos por eso la solución el único intervalo que nos da negativo es este el que va de x2 a x1 y van cerrados ahora ¿quién es x2? es 3 menos raíz de 17 entre 4 hasta x1 que es 3 más raíz de 17 entre 4 y así es como factorizamos esa perdón como obtenemos la solución de esa inequación en el siguiente ejemplo tenemos una inequación cuadrática también que va a ser 3x a la 2 más 5x más 5 vamos a analizar dos casos la misma pero vamos a analizar una cuando es mayor que 0 y otra la misma nada más que cuando es menor que 0 vamos a analizar eso vamos a ponerle menor o igual ahí no importa que esta cuadrática igual no se puede factorizar por inspección sacamos el discriminante que es b a la 2 menos 4 por a por c y ya vamos a ver que pasa aquí es 5 a la 2 menos 4 por 3 por 5 5 a la 2 25 menos 4 por 3 son 12 por 5 60 25 menos 60 que nos daría como resultado menos 35 recordemos que si el discriminante negativo significa que la cuadrática no se puede factorizar ahora muy importante para que lo tomemos en cuenta cuando una cuadrática no se puede factorizar significa que siempre tiene el mismo signo y su signo va a ser o positivo o negativo y depende simplemente del primer término es decir el que acompaña el x a la 2 de la de nuevo cuando una cuadrática no se puede factorizar en este caso no se factoriza porque el discriminante es negativo su signo es invariante que quiere decir es que es siempre positiva o siempre negativa y depende solo del primer término que quiere decir que esta cuadrática que está aquí siempre es positiva que vean que también es la misma que está aquí siempre es positiva entonces ahora analicemos lo que nos piden nos dicen aquí que cuando este término es mayor que cero pero como siempre es positiva quiere decir que aquí la solución va a ser los números reales ¿por qué? de nuevo porque esta cuadrática al no poder factorizarse su signo depende solo del primer término y como es positivo es positiva y nos están preguntando aquí los valores donde es positiva entonces va a ir todos los números reales en cambio vean lo que cambia este esta cuadrática es la misma no se puede factorizar y es signo positivo pero nos preguntan aquí cuando es menor o igual que cero es decir cuando es negativa o cuando es cero como es siempre positiva nunca es negativa ni nunca es cero lo que quiere decir que en este caso lo que cambia es que la solución es el conjunto vacío es un poco es un caso trivial estos dos son casos triviales pero se analizan de diferente forma cuando la cuadrática no se puede factorizar siguiente ejemplo en el siguiente ejemplo también tenemos una cuadrática es un caso trivial ya vamos a ver por qué si factorizamos esa cuadrática por inspección es x a la 2 y 9 se factoriza xx 9 es 3 por 3 pero en ese caso no sirve menos 3 por menos 3 porque ven que nos daría menos menos 3x y menos 3x que es menos 6x no es del centro quiere decir que los factores son x menos 3 y x menos 3 pero recordemos que cuando un factor está repetido x menos 3 y x menos 3 lo ponemos como x menos 3 a la 2 menor o igual que 0 ahora porque este es un caso trivial veamos vamos a analizar esta expresión al estar elevado a la 2 recordemos que siempre nos da un signo positivo ¿verdad? y aquí nos piden cuando es menor o igual que 0 en este caso a diferencia de la anterior esta expresión que está aquí puede ser positiva pero también puede ser 0 es decir nunca puede ser menor que 0 esa parte no tiene solución pero si puede ser igual a 0 cuando es igual a 0 esto cuando x vale 3 es decir que la solución de esta expresión se reduce a un número que es el 3 de nuevo esto factorizado es x menos 3 al cuadrado el x menos 3 al estar elevado al cuadrado solo tiene dos opciones puede dar 0 o puede dar positivo como me están preguntando ¿dónde es menor o igual que 0? entonces como me piden ¿dónde es menor o igual que 0? yo sé que no puede ser menor que 0 porque está elevado al cuadrado pero si puede ser igual a 0 y es igual a 0 solo cuando la x es igual a 3 la solución de esta inequación se reduce a una sola a un solo valor siguiente inequación ya vamos a entrar en ecuaciones de grados mayores pero vamos a utilizar una que ya está factorizada que es menos x a la 2 menos 3 ya está factorizado por x más 3 ya vamos a tener ahora tres factores y menos 2x más 5 esos tres factores ya no se pueden factorizar más ¿por qué? ya vamos a ver por qué primero porque este factor es lineal este factor es lineal este factor es cuadrático pero no se puede factorizar y lo podemos verificar calculando el discriminante o viendo que en realidad eso siempre da negativo un x a la 2 es positivo con el menos da negativo y el menos 3 siempre da negativo ok entonces quiere decir que ya está factorizado vean cómo vamos a hacer el cuadro y lo que va a cambiar en el cuadro hay que tener mucho cuidado en cómo hacemos el cuadro por lo siguiente vamos a hacer perdón vamos a cambiar el color en el cuadro vamos a tener lo siguiente vamos a tener lo siguiente en el cuadro ok bien vamos a poner aquí los factores que son veamos los factores cómo nos van a quedar tenemos el primer factor que es menos x a la 2 menos 3 aunque es cuadrático dijimos que no se puede factorizar mal entonces lo ponemos así el siguiente factor que es x más 3 y el siguiente factor menos 2x más 5 vamos a analizar cada factor este primer factor dijimos que es un cuadrático que no se puede factorizar entonces ese no da 0 si no se puede factorizar tampoco da 0 este da 0 en menos 3 y este da 0 en 5 medios entonces vamos a poner aquí los valores que son el menos infinito el menos infinito el más infinito y los dos que tenemos que son menos 3 y 5 medios ok vamos a ir analizando este primer factor que tenemos aquí el menos x a la 2 menos 3 dijimos que es una cuadrática que no se puede factorizar y si no se puede factorizar ahí hemos mencionado que tiene un mismo signo y su signo depende solo del primer término como es negativo quiere decir que en el cuadro va a llevar menos 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 su signo siempre va a ser el mismo este factor que está aquí da 0 en menos 3 va a ir cerrado porque recordemos que tienen igual y si da 0 en menos 3 va a llevar menos y después va a llevar más y este último factor que está aquí da 0 en 5 medios va a cerrado por el igual de nuevo y como da 0 en 5 medios pero ya hemos dicho que si la x tiene al frente un número negativo cambia el orden va a ir primero más y después va a ir menos multiplicando los signos daría menos por menos más por más da más menos por más menos por más da menos menos por más menos por menos da más andaría de esta forma como nos están pidiendo el que es menor o igual que 0 usamos el que me da negativo que es este y la solución solo iría desde menos 3 hasta 5 medios de esa forma sería la solución de esta inequación que ahora tiene 3 factores el cuadro se hace de la misma manera siguiente inequación es la inequación x a la 2 menos 3x elevado a la 2 menos 2 por x a la 2 menos 3x menos 8 menor o igual que 0 al factorizar eso por inspección por inspección el u a la 2 y el menos 8 lo factorizamos con u por u y el menos 8 como menos 4 por 2 vean que eso nos daría 2u y menos 4u que eso va a menos 2u que es el término de aquí del centro quiere decir que esto se factoriza como u menos 4 y u más 2 volvemos a cambiar la u por lo que valía y nos quedan dos factores x a la 2 menos 3x menos 4 y x a la 2 menos 3x más 2 menor o igual que 0 y al factorizar eso por inspección que vamos a ponerlo de una vez no lo vamos a escribir es x menos 4 x más 1 y este es x menos 2 x menos 1 menor o igual que 0 esos son los factores que tenemos este factoriza x menos 4 x más 1 y x menos 2 y x menos 1 tenemos ahora 4 factores vamos a hacer un cuadro de signos con esos 4 factores entonces el cuadro de signos lo vamos a hacer de la siguiente forma vamos a hacerlo por acá ahora son 4 factores nuestro cuadro de signos va a quedar de la siguiente forma veamos vamos a extenderlo un poco entonces ahí hasta aquí nuestro cuadro de signos va a quedar así vamos a poner todos los factores que tenemos nuestros factores son x menos 4 x más 1 x menos 2 y x menos 1 vamos a ir viendo que este da 0 cuando la x vale 4 este cuando la x vale menos 1 cuando la x vale 2 y cuando la x vale 1 entonces en orden iríamos tendríamos que escribir en orden el primero es el bueno el menos infinito luego el menos 1 el que sigue es el 1 luego el 2 luego el 4 y luego el más infinito vamos a ir indicando como es menor o igual a 0 como tiene igual va a ir cerrado el primero da 0 en 4 marquémoslo ahí recordemos que va a ir menos 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 y después más el segundo da 0 en menos 1 marquémoslo ahí quiere decir que va a menos y después va a más el tercero da 0 en 2 marquémoslo ahí quiere decir que va a ir menos y después va a ir más y el último da 0 en 1 quiere decir que va a ir menos y después va a ir más al multiplicar esos signos menos por menos da más por menos da menos por menos da más aquí daría más aquí daría menos aquí daría más aquí daría menos y aquí daría más como los pinos que es menor o igual a 0 tomamos 2 que nos dan negativos que esos serían los que van del intervalo de menos 1 a 1, van cerrados y el que va del intervalo de 2 a 4 que también van cerrados porque tenía el igual y así se da la solución de esa inequación recordemos entonces que lo importante es primero que tiene que estar el 0 a este lado y hay que factorizar, la fórmula que se factoriza puede variar vamos a ver la siguiente inequación, sería el ejercicio número h es menos x a la 3 más 3x a la 2 mayor que 48 menos 16x, lo primero es pasar todo para un lado, es menos x a la 3, menos x a la 3 más 3x a la 2 menos perdón, vamos a ordenarlo una vez, más 16x y menos 48 en este caso no está factorizado y para factorizarlo como es de grado 3 vamos a utilizar el método de división sintética la división sintética recordemos que lo que hacemos es poner aquí los valores menos 1 3 16 y menos 48 y aquí ponemos un valor donde da 0 este recuerden que para probar los valores donde da 0 empezamos con divisores del 48 en este caso ya lo con 3 es el 3 el que nos va a servir el primer término se baja menos 1 se baja menos 1 por 3 da menos 3 aquí ponemos menos 3 3 y menos 3 da 0 por 3 da 0 16 más 0 da 16 16 por 3 da 48 menos 48 más 48 da 0 quiere decir que la factorización de este nos daría por el teorema del factor como el valor de la 0 es en 3 se factoriza x menos 3 y el otro factor va a ser menos x a la 2 porque te queda 2 más 0x más 16 menos x a la 2 más 16 mayor que 0 voy a ordenar esto de esta forma voy a poner x menos 3 y aquí voy a poner 16 menos x2 mayor que 0 y voy a poner x menos 3 y esto factorizado por diferencia de cuadrados 4 menos x y 4 más x y queda mayor que 0 ok ya tenemos 3 factores vamos a poner esos factores vamos a analizar donde da 0 este da 0 cuando x vale 3 este cuando x vale 4 y este cuando x vale menos 4 y vamos a hacer nuestro cuadro de signos nuestro cuadro de signos va a ser de la siguiente forma va a ser así vamos a ver nuestro cuadro de signos tiene los factores x menos 3 4 menos x y 4 más x que es lo único que x más 4 ¿verdad? ponemos aquí menos infinito y van 0 en orden sería menos 4 3 y 4 y aquí más infinito como es mayor como no tiene la igual van a ir abiertos este el primero va a 0 en 3 va abierto el segundo da 0 en 4 abierto y el otro da 0 en menos 4 abierto va a ir menos menos y después más este factor que está aquí como la x tiene un menos al frente recuerden que va en orden contrario va primero más y después menos y este va a ir menos y después va a ir multiplicando nos daría aquí más aquí menos aquí más y aquí menos como nos piden la que es mayor que 0 tomamos este y este que son los que me están dando positivos menos infinito a menos 4 abierto porque no tenía el igual unión y el otro es de 3 a 4 que van abiertos también de 3 a 4 los dos irían abiertos o sea la fórmula que hacemos el cuadro de signos para esta inequación y esta sería la solución de esa inequación y el último ejemplo que vamos a hacer sería el siguiente es x a la 3 más 1 por 2x menos 3 a la 2 menos 3x menos 2 a la 2 y x a la 3 más 1 mayor que 0 vamos a factorizar si notamos entre estas dos expresiones el x a la 3 más 1 está repetido lo sacamos al factor común x a la 3 más 1 y nos queda en el otro 2x menos 3 a la 2 menos 3x menos 2 a la 2 mayor que 0 esto lo vamos a factorizar utilizando suma de cubos vamos a poner de una vez la fórmula ahí ustedes la repasan x más 1 por x a la 2 menos x más 1 así y esto lo vamos a factorizar con diferencia de cuadrados recuerden que como estos dos están al cuadrado le sacamos las raíces cuadradas y quedaría 2x menos 3 y 3x menos 2 ponemos a menos b sería 2x menos 3 menos 3x menos 2 y en otro 2x menos 3 más 3x menos 2 vamos a ir terminando es x más 1 recordemos que las cuadráticas provenientes de suma de cubos no se factorizan más queda así y vamos a simplificar esto quitamos los paréntesis queda 2x menos 3 aquí hay un cambio de signo menos 3x más 2 y aquí quitamos los paréntesis sin cambio de signo porque suma 3x menos 2 mayor que 0 y ya sumando los términos semejantes en estos dos últimos factores tenemos estos dos factores x más 1 x a la 2 menos x más 1 y aquí nos queda menos x menos 1 y 5x menos 5 mayor que 0 ¿verdad? vean que vamos a ir analizando donde da 0 cada 1 este da 0 cuando x vale menos 1 este no da 0 porque es una cuadrática que no se puede factorizar este da 0 cuando x vale 1 perdón cuando x vale menos 1 vamos a ahí podemos simplificarlo de otra forma vamos a borrar esto mejor y vamos a simplificarlo de esta forma vamos a hacer dos cosas vamos a hacer dos cosas para factorizarlo más completo aquí está x más 1 ¿ok? este primer factor queda igual x más 1 x más 1 este otro factor cuadrático que no se puede factorizar lo dejamos ahí en este voy a sacar un menos ese menos lo voy a poner aquí al frente y eso hace que este se convierta en x más 1 también y en este voy a sacar un 5 voy a poner aquí al frente el 5 y eso hace que se convierta en x menos 1 aquí sacamos un 5 y lo colocamos aquí al frente no hay problema que lo coloquemos al frente mayor que 0 ahora sí nos queda el menos 5 que ya estaba x más 1 y x más 1 dos veces queda x más 1 al cuadrado queda el x a la 2 menos x más 1 y x menos 1 ya está factorizado completamente ahora sí hagamos un cuadro de signos vamos a ver de nuevo este da 0 cuando x vale menos 1 y este da 0 cuando x vale 1 este no da 0 y este tampoco porque es una constante no da 0 entonces vamos a cerrar el cuadro de signos vamos a ver cómo nos queda el cuadro de signos en el cuadro de signos en el cuadro de signos nos va a quedar vamos a ponerlo ahí tenemos 1, 2, 3, 4 factores pero tenemos solo dos valores donde da 0 los valores donde dan 0 son el menos 1 y el 1 ponemos aquí menos infinito y aquí más infinito vamos a poner los factores el primer factor es un menos 5 luego un x más 1 al cuadrado el x a la 2 menos x más 1 y el x menos 1 vamos a ir viendo el menos 5 no va a 0 y como no va a 0 recordemos que al ser una constante y es negativa le ponemos menos en todas sus partes el x más 1 al cuadrado da 0 en menos 1 voy a ponerlo abierto pero como está elevado al cuadrado va a ir siempre signos positivos porque está elevado al cuadrado entonces siempre va a dar positivo el x a la 2 menos x más 1 recordemos que no va a 0 y una cuadrática que no se puede factorizar solo depende de su signo en el primer término es decir siempre va a ser positiva y el último va a 0 en 1 se va a menos y después más de esa forma nos queríamos ir multiplicando esta parte aquí nos daría más esta parte nos daría más y esta parte nos daría menos como nos están pidiendo el que es mayor que 0 vean que nos están en dos intervalos este y este esa solución entonces la vamos a poner de la forma menos infinito menos 1 abierto unión de menos 1 abierto a 1 así porque es más abierto porque solo tiene el mayor si notamos estos dos intervalos están juntos pero los pusimos separados porque los números están abiertos el menos 1 está abierto y el menos 1 estar abierto significa que no se incluye otra forma de escribirlo también sería poner desde menos infinito hasta 1 pero el menos 1 no lo podemos incluir entonces excluimos al menos 1 es otra forma de poner la solución entonces tenemos esas dos opciones para poner la solución y eso sí cómo se resuelven en ecuaciones de grado mayor igual que dos en ecuaciones y eso sí y eso sí